En el país en los últimos días ha estado en la palestra pública la discusión del incremento de las penas contempladas en el Código Penal, esto por crímenes que han consternado al país por la tipificación que adquieren y sus agravantes. Abogados consultados este martes sobre la propuesta de muchos ciudadanos de la pena de muerte en la República Dominicana manifestaron lo siguiente. La pena de muerte está condenada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a la vida. Mientras la Constitución de la República diga el derecho a la vida y no hable de, y no solamente es la Constitución, los tratados internacionales, los pactos, las convenciones, lo que dice la Biblia también sobre el derecho a la vida, que solo Dios tiene derecho. Bueno, nosotros somos contrarios de todos modos, no solo en la República Dominicana, sino en ninguna parte del mundo debería aplicarse la pena de muerte, porque como dice el refrán, la fiebre no está en la sábado. Es criticable que personas que cometen robo, homicidio y violación sean condenadas por un solo hecho. Eso sí, nosotros entendemos y estamos de acuerdo con la modificación que ha hecho o que va a ser el nuevo Código Penal en ese sentido. Bueno, en cuanto a la pena de muerte yo nunca he estado de acuerdo. Ahora, si una vez se está abogando y se estará abogando por que se implemente el cúmulo de penas, ahí sí. Porque todavía el sistema de justicia que estamos viviendo no está preparado para una pena de muerte, sí para un cúmulo de penas, porque ya las cosas ahí se podrían profundizar, o sea, la medida se podría llegar más profunda para el cúmulo de penas. De todo esto, tan solo queda que familiares diariamente exigen justicia por sus parientes, en tanto que la ciudadanía aboga por el incremento de las penas para evitar más hechos lamentables en el país. Para NTN, Joanny Paulino.